Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa, te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga... ¡Ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh? Pues también te vas a acordar. Vente, que con tanta calidad de fibra a este precio te vas a acordar de Jastel. Llámale 1-5-6-7.